Para el año 2016 realizamos 37 autorías regulares a las instituciones educativas con un resultado de 17 hallazgos fiscales que dan un valor de 93.236.000 pesos. También se dieron 5 hallazgos penales que fueron trasladados a la Fiscalía General de la Nación, eso es lo demás por falsear documento público y por inconsistencias en la parte contractual. También se encontraron 52 disciplinarios que quedaron incorporados entre el Plan de Mejoramiento de Instituciones Educativas y 330 administrativos. Igualmente se sancionaron 5 instituciones educativas por no cumplir con la información que subió al CIREC. Es de aclarar que hay una salvedad y es que dentro de este proceso fiscal hay unos beneficios y es que logramos 40 millones de pesos en resarcimientos por inconsistencias en instituciones educativas en temas como no cumplimiento de obra, sobre el costo en obra e incluso resarcimiento del tema contractual donde algunas personas no cumplían con los objetos del contrato, entonces por esa razón se logró hacer el envenecimiento. Dentro de instituciones educativas que más presentaron irregularidades, pues tenemos tres instituciones educativas que nos dejan un poco preocupados, pero son temas que son subsanables, como es el tema del Instituto Educativo San Simón, donde por un incumplimiento de obra se queda un hallazgo por valor aproximado de 20 millones de pesos, la institución educativa normal superior, donde hay nueve hallazgos fiscales por un valor de 40 millones de pesos aproximadamente y la institución educativa ambiental con BEIMA por un valor de 13 millones de pesos. El tema más concurrente de instituciones educativas es que los contratistas no presentan sus aportes a seguridad y cuando los presentan son falsos, entonces es el tema de los penales. ¿Hay o no hay corrupción en los colegios de IBAG? Sí, evidentemente no somos ajenos a este proceso, hay irregularidades, por ejemplo el tema de unos baños que tienen sobrecosto, un muro que tenía 15 metros y curado en 18, temas que pues para la comunidad de pronto no son muy latentes para el tema tan neográfico que tiene la ciudad, pero pues de las instituciones educativas es como el semillero de formación de los profesionales o de los niños y pues creo que deben ser el ejemplo para la sociedad. ¿Algún rector sancionado de estas instituciones? Sí, tenemos cinco instituciones sancionadas en este momento, lo cual es por no cumplir con la normatividad, incluso tenemos 17 instituciones que no les razonó la cuenta porque tienen situaciones contables a las cuales no son claras y que en este momento pues quedan, incluso quedan dos en salvedad. ¿Os puede por favor relacionar las instituciones educativas que en este momento se encuentran sancionadas, señor Contralor? No, en este momento acuerde que tenemos un tema de reserva sumarial, entonces en este momento digamos que el tema por ese lado sí es mejor, tener que ser prudentes porque pues no podemos, todos somos inocentes hasta que nos comprueben, lo contrario.